Profesor, ¿cómo es el balance? ¿Contenta con esa primera experiencia de este festival? Muy buenas tardes, sí. Yo diría que el balance es muy bueno, porque después de 10 años vuelvo a las pistas con un grupo de 12 jóvenes y podemos decir que empezando, los chicos dieron la respuesta que yo esperaba. Igual espero que este resultado sea motivación para que tanto instituciones educativas como licenciados en educación física de los mismos colegios que hagan llegar los jóvenes y que practiquen el atletismo máxime, sabiendo que para el próximo año tenemos Juegos Deportivos Departamentales. Llegaron tres municipios que fueron, Zarzal, Roldanillo, Bolívar. Y sumó cartagógicos.